Sin afición, estadio vacío, negocio sin gente y malos resultados. Club Puebla, el récord en la peor entrada de la Liga MX. El libro de marcas de la Liga MX abre una vez más sus páginas para el Club Puebla, la peor entrada en 12 años de historia del circuito. ¿Qué opina la afición de esta situación? ¿Por qué vienes todavía al estadio? Porque es una emoción, es una motivación seguir apoyando a nuestro pueblo. Lo que me motiva es seguir viendo al club que todavía a pesar de las buenas y malas rachas, pues aquí estamos con él, es lo que me motiva. Igual traer a mi familia, a mis hijos, para que disfruten de algo bueno que no es algo malo para ellos. Es una pasión por el fútbol realmente y que viene desde familia y desde amigos que pues venimos acá a apoyar a la franja. Me motiva pues el equipo en sí, los colores, el escudo, pues desde los 5 años vengo al estadio, entonces es mi ilusión siempre venir cada 8 días, entonces eso es mi motivación siempre. Pero eso no es todo, pues la afición también opinó sobre la posible salida de la franja de la ciudad. Que venda el equipo, que lo venda, que un mejor postor venga y agarre el equipo, porque esta afición no merece esto. ¿Qué crees que le pasaría a la ciudad si el equipo se fuera? Ay, ay, ay no, pues siento que sería triste, triste porque lo hemos visto sufrir, lo hemos visto ganar, pero pues hay que seguir apoyándolo hasta donde se pueda. Pues bueno, o sea, si él lo quiere hacer adelante, pero la verdad me parecería algo muy injusto porque pues el pueblo siempre ha sido de acá, es la historia, la historia que tenemos. Y pues que, bueno, al fin y al cabo su equipo, o sea, él puede hacer lo que sea, pero pues como aficionados la verdad no deberíamos de permitir ese tipo de acciones ni de cosas que podrían, que podría hacer. Pues la verdad está muy mal porque pues se supone que el equipo debe de ser del Estado, o sea, pero pues bueno, yo personal yo lo veo mal y pues no me gustaría que se lo llevaran porque pues si no, imagínense, aquí nos quedamos sin fútbol. Y lo que me gustaría es pues como ahorita traigo a mi familia, a mis hijos, para que ellos disfruten y vean de un buen espectáculo futbolístico. Ay, pues mira, la verdad es que a mí se me hace un tipo súper prepotente, o sea, se siente con el derecho de querer y opinar, pero la neta es que no, o sea, yo creo que pesa más la gente que siga al Puebla y que seguimos siendo fieles a ellos. Entonces yo tengo mucha fe en que el equipo se va a quedar aquí. Ahora, pues si lo va a vender, pues que no hable, que lo venda y que venga un mejor inversionista para el que le meta al club lo que merece. Sin ir tan lejos, uno de los impactos de lo que pasa en el Club Puebla, en la Liga MX, lo viven de primera mano los comerciantes a las afueras del Cuauhtémoc, quienes ven cómo sus ganancias van en caída libre. Ha sido muy complicado porque pues todo baja, las ventas, la gente no viene, más que nada el equipo es el que no responde, el equipo es el que no permite que la gente o no invita a la afición a venir y pues obviamente nos perjudica a todos los comerciantes, a todos los que estamos acá fuera del estadio. Sí, está muy baja la venta, la gente no responde, por lo mismo que el equipo, pues no responde igual. ¿Cuántas playeras venden más o menos? Uy, no, pues ahorita llevo una. ¿Desde qué hora se puso? Desde las, ponen que la una de la tarde. Creo que esta ha sido una de las peores temporadas que hemos tenido, que el pueblo ha ido decayendo bastante, tanto por los directivos que ha tenido y pues la afición ha apoyado bastante, pero ahora sí creo que ahora sí la afición nos apoyó, tanto el clima que no ayudó más nada, el clima no nos ayudó nada y luego el pueblo cómo va, mal, sin ninguna promoción y pues ahora sí una de las peores temporadas que hemos tenido. Pues sí, ha bajado muchísimo, muchísimo, muchísimo ha bajado. Antes eran otros, otros tiempos. Me convenía cuando los partidos eran los domingos a las 12 de la tarde y pues sí estaba mucho, mucho mejor. ¿Y ahorita cuál ha sido el peor día que has tenido? ¿Cuántas has tenido desde hoy? Pues yo creo que hoy, hoy hasta el estacionamiento está vacío. Sí. Vacío, vacío, lo que se dice vacío. Ya subieron en el Facebook vacío el estadio. Acabo de ver y está vacío el estadio. Tal vez la directiva debería de escuchar a su afición antes de amenazarlos porque hoy lo único cierto es que el conjunto camotero sigue en Puebla, pero todo se está perdiendo. La gente, los comerciantes y los amantes del fútbol exigen resultados, pero sobre todo respuestas de los que dirigen a este club. Gracias por ver el video.